Muy bien, momento del espectáculo con Carla Milla, que además tiene un invitado especial esta mañana. Carlita, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que están conectados desde las distintas plataformas de Nativa. Esperando que tengan un increíble día hoy. Justamente hoy tenemos un gran invitado, también muy especial para nosotros, porque hoy en este caso vamos a hablar un poco acerca de literatura. Y es que, bueno, justamente él es escritor, dramaturgo, también es productor de cine y de teatro. Pero hoy está con nosotros, otra vez de Zoom, el escritor Daniel Cuadros Mozambite. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal? Saludos. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de ser acá. Gracias a ti por darnos el tiempo y por estar aquí con nosotros a través de la virtualidad y poder conversar sobre este, tu noveno libro, La Familia Cui. Coméntanos un poco acerca de qué se trata. Bueno, La Familia Cui es mi noveno libro, como mencionas. La Familia Cui es un libreto que en realidad se ha colocado, un libro para toda la familia, para que puedan interpretar los padres, los niños, y también sirva para los docentes y también para la gente que hace teatro. Es un libro muy práctico para poner en escena esa linda obra, con todas las indicaciones, sabias y por haber. ¿De qué más o menos va la historia de La Familia Cui? Bueno, La Familia Cui es la historia de una linda familia que trata de escapar del hombre feroz y de Bigotes, que es un cocinero que todos los años tiene que cocinar cuyes porque es la fiesta del pueblo. Es una fiesta costumbrista, como una fiesta patronal, la cual necesitan siempre cocinar un cuy chactado. Ahí el cocinero Bigotes se le ocurre de repente hacer un cuy a la brasa, todo lo que se le ocurre, pero tiene que ser cuy sí o sí. Entonces, acá el detalle es que La Familia trata de hacer magia o lo que sea para que lo vayan a escapar del hombre feroz que lo captura y del cocinero Bigotes para no ser cocinados. Así que, bueno, en este caso queríamos también saber un poco acerca de repente por qué escoger al cuy como un personaje de este libro. Sabemos que este tierno roedor es parte de nuestra cultura, parte de los animales típicos de nuestro país y justamente por qué hacer que este personaje se vea en la historia. Bien, tú mismo lo has dicho. Es un personaje ya, digamos, lo ubican como si fuese un personaje peruano. La idea es que nuestra literatura, a través de esos personajes muy bonitos, también puedan salir, romper fronteras y logren conocer un poco de nuestro país a través de esas puestas en escena, a través de esa literatura y puedan descubrir un poco más que Machu Picchu, ¿no? Porque a veces fuera dicen Perú, Machu Picchu, ¿no? Pero Perú tiene más, ¿no? Por ejemplo, esta historia está planteada desde Coracora, Ayacucho, que es el pueblo de mis abuelos. Entonces, justamente bajo esa premisa pude escribir esa libre historia. Justamente te iba a preguntar eso, ahora que lo mencionas, que, bueno, está bajo la premisa de Coracora, Ayacucho, queríamos saber de repente si por ahí también está relacionado con algún hecho personal, algo que de repente por a ti te ha pasado en la vida, de repente lo encontramos en este libro, ya que tengo entendido que tu anterior libro, que es La Charapa, también está inspirado, está basado en Lady Mozambite. Así es, Lady La Charapa fue mi última novela, que fue inspirada en mi madre, Lady Mozambite, fue el año pasado nada más, y hice una vivencia, mejor dicho, escribí las vivencias de esta mujer más allá de lo líder que puede ser. En este caso, la familia Cuy está considerado un viaje que tuve justamente en Coracora, y en ese viaje, mientras iba conociendo las costumbres de las corridas de toro, sobre las costumbres de hacer reverencia a la Virgen de las Nieves, justamente yo decía, ¿y qué plato comen? ¿Qué plato comen? Me dice, el Cuy, el Cuy, el sobrino, me dice. Y varios platos más, pero digamos que este personaje, digo, no, imagínense, está por todos lados, tanto así que el Cuy se ha vuelto famoso, desde propagandas de televisión también, de algunas entidades bancarias y todo el asunto, y lo interesante sería que vaya más allá, más allá de ello, y pueda conocerse los niños, los niños se pegan mucho. Y esa historia, en realidad, yo la escribí hace 10 años. ¡Guau! Ya, al igual que tengo varios libros que todavía no publico, pero que he podido escribir, pero esa historia este año ha ganado el Gestepi, a nivel de todo Lima, con unos niños que yo he dirigido, porque soy docente también de teatro, entonces hice la producción con unos niños maravillosos del colegio donde trabajo. Entonces dije, vamos a, más allá de colocar en escena, creo que es momento de publicar ese libro. Vamos a publicarlo, va a ser mi novena publicación, y con mucho cariño hicimos todo el trabajo rápidamente. Felizmente tenemos un equipo maravilloso de la maquetación, del cuidado del estilo, la autografía y todo, y dije, vamos para adelante, lo sacamos. Sí, bueno, y justamente ahora que has mencionado esto, de que, bueno, él inicialmente es parte de un libreto, y que has podido trabajarlo con los estudiantes, con los alumnos de primaria, ¿no es cierto? Así es, porque fue para un festival de nivel primario, y de ahí se fueron a la nacional también. Ah, mire, por ejemplo, es el hecho de que a través de la lectura y a través sobre todo del teatro también se pueda fusionar estas dos artes, y que por lo tanto hacen que los niños, que los estudiantes puedan conocer también un poco más acerca, en este caso, de la historia de, por ejemplo, situada en Ayacucho, del personaje del cubio, entonces como que estamos, en cierto modo, también motivando, no solamente la parte de la lectura, sino también el tener las capacidades y las actividades de poder realizar lo que es el teatro. Claro que sí, y también lo maravilloso es de que también trabajamos los valores, esos valores que es la unión familiar, que se ha perdido mucho. Hoy en día los valores tienen que transmitirse de alguna manera, de una manera entretenida, divertida, y qué más que el teatro. Qué mejor. El teatro te mueve, mueve, mueve emociones, sentimientos, y te prestas tensión, y sobre todo cuando está, digamos, con una estructura muy bonita, con un mensaje maravilloso de conocer también nuestro país, pero también conocer a esos personajes, la unión familiar, y que los personajes malos, que existen en todos lados, también tienen emociones y sensaciones que pueden curarse, ¿no? ¿Cómo se dice? Hasta todas las heridas se pueden curar. Se pueden sanar. Entonces es cuestión de saber cómo hacerlo, y esos personajes villanos, por ahí tienen alguna sorpresa cuando terminen de leer el libro. Interesante. Y bueno, también con relación a la ilustración de este libro, coméntanos cómo ha sido desarrollada, justamente por ahí pude haber escuchado un poco acerca de una anterior entrevista tuya, pero quería que nos cuentes a mí acerca de ello. ¿Cómo se dio la ilustración y el manejo con la historia? Bien, en este caso la ilustración se maneja por escenas, y quien lo ha realizado, y muy orgulloso y babeando, ha sido mi hijo, mi hijo Santiago, Santiago Cuadros, que le gusta dibujar desde muy pequeño, y también mi cuñado, que es Isaac Saunie, que entre los dos le dije, mira, tienen esa tarea, les gusta dibujar, ahora vamos a pasar, necesito que me entiendan en el concepto de la situación, quiero que me entiendan qué es la escena para mí. Entonces yo me imagino esto. Entonces comenzaron a cranear cómo iban a ilustrar escena por escena para que sean esos personajes. Luego de varios borradores, quedó el que me encantó, el estilo, la forma, porque yo le decía, no quiero algo perfecto, quiero algo que sea propio, algo original, algo nuestro, que tenga una marca. Entonces, y funcionó, funcionó bastante, todo ha sido a mano, todo ha sido a mano, y luego ha pasado recién a la ilustración. A ilustración. Entonces, la maquetación, y los detalles, los dibujos, ya lo ha hecho Henry Ceballos, que es un colaborador nuestro de más de 14 años, y él ha sido el que se ha encargado de maquetear, de diseñar, de ordenar todo lo que pueden ver, los nueve libros, lo ha hecho mi amigo Henry Ceballos, que por ahí ojalá no esté escuchando. Ahí tenemos una joven promesa, entonces, con tu hijo Santiago, ¿no? Quien también, bueno, ya a partir del dibujo, te ha podido ayudar en lo que es parte también de él, los dibujos que han acompañado a este libro. Y bueno, también justamente vimos que hace poco ha sido el lanzamiento oficial, ¿no? Que fue el 19 de noviembre, en el Colegio San Columbano, que contó con la participación del actor nacional, Reinaldo Arenas, y también de la magíster, María Jiménez. ¿Cómo fue la recepción del público? ¿Cómo, de repente, hay algunos comentarios que ya te hicieron llegar con respecto al libro? Fue realmente maravilloso. El hecho de trabajar con Reinaldo, con Reinaldo Arenas, venimos trabajando ya más de ocho años. Él es un ser maravilloso y tiene mucha conexión con el Colegio San Columbano, porque aquí se le hizo una sala de teatro, una sala a su nombre, reconociendo el trabajo de Reinaldo por ser el primer actor nacional, con más de 50 años de trayectoria, y justamente a raíz de ello se volvió un Columbano más, no un Columbano más, porque el colegio se llama San Columbano. San Columbano, ajá. Y toda propuesta que hacemos a nivel cultural, el colegio, para empezar, es una burbuja de todo San Martín. Aquí, en San Martín de Porres, existe este colegio que hace puro arte. Estamos hablando que hacemos teatro, danza, música, artes plásticas. Justo al día lunes hemos terminado un festival grandísimo que no solamente se convoca a los escolares, sino a nivel profesional. Por aquí ha pasado Yuya Scani, Kimbafá, César Aedo con el Circo Parco Tambo. ¿Quién más? Han pasado varios actores, músicos, artistas por este colegio maravilloso y que en ese caso Reinaldo vino a presentar, a comentar el libro y para el público fue maravilloso, fue espectacular porque Reinaldo también es un ser profesional y un ser humano extraordinario. Si tú le pides una fotito y se queda hasta el último, hasta el último gato que termina, hasta el último, se queda para disfrutar, para disfrutar de su público y esa ocasión vio el trabajo de los chicos también que partían para esta presentación a nivel nacional y bien, nos fue extraordinario, nos fue extraordinario. Reinaldo también aquí sigue trabajando, tenemos una propuesta de hacer un programa para plataforma justamente de la familia Cui, estamos madurando la idea de cómo hacerlo y de repente pasarlo por nativa. Yo he tenido la... Encantados, encantados. Ahí se puede conversar. Yo he tenido algo maravilloso porque la primera serie de plataforma en plena pandemia que hicimos justamente con Reinaldo, lo pasamos por nativa, lo pasamos por nativa también. Entonces, para mí es maravilloso siempre estar casi en familia. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido y bueno, justamente eso como mencionabas, de repente por ahí ya pronto tendremos ese proyecto en esa plataforma en lo que es nativa. Y bueno, también quisiéramos que por favor nos puedas comentar dónde conseguimos para finalizar el libro. Bien, lo consiguen directamente porque en este momento estamos recién en conversaciones para ver en cualquier librería que se puede lanzar, pero te cuento de que este libro ha sido un boom porque el 50% ya de tiraje que hemos lanzado se acabó. Entonces, estamos proponiendo hacer algunas funciones en enero y febrero para que también puedan ver la obra y puedan llevarse el libro. Pero cualquier cosa me escribe, me buscan por Facebook o por YouTube o por todas las redes como Daniel Cuadros Mozambique. Daniel Cuadros Mozambique van a encontrar ahí o me googlean y van a encontrar todo lo que les pueda ofrecer, se les puede llevar de manera en delivery de todas las formas. Y también a los colegios o a los colegas que quieren que llevemos la historia con los libros con mucho gusto lo llevamos y si falta imprimimos más. No hay problema. Así es, muchísimas gracias Daniel, qué lindo poder escuchar un poco acerca de tu libro sin duda y creo que bueno, por lo que hemos escuchado le está yendo muy bien y que siga así los éxitos también para esta publicación y las que se vengan en adelante. Muchísimas gracias y bueno, para Carlos hemos estado con Daniel Cuadros Mozambique quien nos ha contado un poco acerca de su última publicación que es La Familia Cuy y que bueno, ya la pueden encontrar por ahí justamente en las redes sociales de Daniel. Claro que sí, Caleta, además me sumo a las palabras de Daniel en su reflexión y en su reconocimiento hacia Reinaldo Arenas, ¿no? Sí. Un ser humano extraordinario y un actor también importante en nuestro país. Un referente de nuestra cultura. Sin duda, sin duda. Caleta, gracias. Gracias a ti, Carlos. Buen día.